En un país laico y democrático, esas manifestaciones no pueden ni deben ser impedidas, peor aún, anuladas. Es una pena que algunos funcionarios del Estado, lejos de estos principios constitucionales, continúen dando órdenes para que se eliminen los signos religiosos de los espacios públicos. Como está sucediendo, por ejemplo, en algunas escuelas y colegios fiscales, donde se han prohibido los pesebres, los pases del niño y de las celebraciones religiosas. Los agasajos navideños, entrega de juguetes, de caramelos, cenas, pues ya no se podrán hacer en nombre de Jesús. Entonces tendrá que inventar, buscar otros personajes, tal vez en nombre de Papá Noel, o quizás a título de las autoridades de sus planteles.